Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Creo que queda mejor, hay un dicho que dice una imagen vale más que mil palabras y realmente que los charts hablan por sí mismos. Entonces hoy día interno haciendo si se quiere un mínimo más alto, pero no logrando superar el máximo del día anterior, verdad, para el Dow Jones. Este es un canal que yo tengo dibujado, bien, que simplemente está mostrando el apoyo aquí, verdad, en esta zona 2.90, 300 del Dow Jones, bien, y queda acá la gran incógnita si va a ir a buscar aquí entre 17.000 y 17.300, que esto es lo que le queda de terreno positivo, por lo menos al Dow Jones, verdad, por debajo de acá ya ingresa al terreno negativo, verdad, por el año. Bien, entonces es bastante importante que respete eso. Los miembros de la Fed siguen haciendo declaraciones, bien, y entonces es realmente el mercado reaccionando, pero acá se ve la ausencia de alguien que quiera realmente, los que están largos de hace más tiempo, no quieren soltar todo el papel y, bueno, y no hay quien quiera comprar ante, verdad, del preámbulo de la Fed y entonces ya realmente que cuando en la CNBC entrevistan a directores de fondos de inversión y traders, ya realmente que ya la gente hasta está harta ya de hablar inclusive del tema Fed. Bien, entonces básicamente las zonas son así, en 550, entre 550 y 500, por así decirlo, es una zona que es relativamente un poquito más alcista, bien, pero fíjense aquí, queda bien claro, acá en el nivel 440, la cantidad de veces que se apoyó, verdad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verdad, es impresionante la cantidad de veces que se ha apoyado y la cantidad de veces a su vez que ha rechazado aquí los 550 y después, bueno, la zona de acá de los 520, 530 y, si quiere, se puede ver inclusive mejor en esta renco de 10 lo que haya sido, lo que ha sido y realmente que cuando un sistema de trading, que ahora vamos a ver un poquito lo discrecional y la comparación con el automático, verdad, cuando tú tienes un sistema automático, lo que tú quieres es este tipo de tiradas, verdad, esto es un festival cuando tú tienes esto verde y esto rojo y esto fue lo que sucedió ni más ni menos en la sesión europea, bien, esto es la sesión europea que fue un festival y después, bueno, se, verdad, se quiere, se achicó, se estrechó, verdad, el rango de negociación en la sesión americana y realmente que estuvimos agarrando solamente una parte de esto, este no es mi mercado favorito realmente que este tipo de mercados, a mí realmente no me gusta, verdad, me da para hacer a mí pocos puntos porque soy una trader de tendencia y entonces cuando llego a determinados lugares, el mercado de negociaciones en determinados lugares como el pivote, yo quería expansión a la baja y no lo hizo y realmente que inclusive la bajada final, si bien es cierto que acá compramos en forma exitosa el pivote, bien, encontró ya resistencia en los 500 y bueno, y son más o menos los mismos números, bien, entonces realmente mirándolo acá en el en el char de tics, debo confesar y hacerme mea culpa que tuve un par de distracciones, bien, por problemas técnicos que tuvo Jean-Carlo en la otra sala, bien, y bueno, y entonces eso me desvió la atención y el desviarme la atención, como esto se movió bastante rápido, me hizo tomar este corto recién en la pérdida del pivote, bien, y ya no extendió más, ya ni siquiera fue a buscar los 4.40 que yo quería que fuera a buscar, pero como trader de tendencia yo quiero que expanda, entonces aquí en esta expansión, verdad, esto no ocurrió, y lo mismo acá en la zona 4.80, que yo también quería que expandiera por encima de 4.95, que se fuera a buscar más arriba y no lo hace, y como ven acá hay una negociación, verdad, que va y viene, va y viene, no es un mercado que a mí me guste realmente, que se hizo mucho scalping, no es mi favorito, y acá nuevamente lo mismo, verdad, me pierdo de hacer esta W con el pivote, aquí y recién agarro los 30 minutos iniciales, bien, y acá justamente queda dibujado, y bueno, sirve para explicar mejor, verdad, cómo fue la interpretación del mercado, acá hace un hombro, verdad, y hace una cabeza y otro hombro, y si se quiere acá cumple un poquito con su target, verdad, pero en vez de ser un rango, como a mí me gusta, por lo menos de 40, 50 puntos, estamos hablando de una extensión de bastante menos, y se apoya acá en el pivote, y por apoyarse en el pivote, es que nuevamente en 500, vuelvo a insistir del lado largo, corté por el mediodía, perdón, este es el último corto que hacemos ya, antes de irnos, que también, bien, shorteo igual que el inicio, este pivote, 77, 78, 85, y bueno, les dije, sacaba acá en 75, saqué en 70, y en el agregado en 85, me quedé con un trail stop en 80, y ahí ya liquidé la posición, bien, y entonces esto aquí lo dejé de lado, como vi que de vuelta, aquí se apoyaba en 500, fue lo que hicimos, y justamente hubo velas de volumen, que acá no las ven en este chart, pero hubo realmente, algunas velas de volumen, que hacían, insinuaban, que había posibilidad, de que el mercado subiera, y entonces pequé, si se quiere en la tarde, hice 2, 3 solamente, pequé de demasiado bullish, entonces si bien es cierto, que hice un par de 3 ganadores, realmente recogí, muy poco, en comparación, al banquete, que se dio del lado corto, verdad, y entonces acá, cuando llega el pivote, a la zona de pivote, en 80, bien, 77, 80, es que yo doy la alerta, en largo, verdad, y bueno, se detiene aquí, en los 500, si rompía, por encima de los 500, entonces ahí había posibilidad, de que siguiera, y como en el mercado, se va a la parte inferior, del canal, bien, y entonces en realidad, no mucho para decir, el mercado sigue indeciso, y acá queriendo, verdad, negociar por debajo, de lo que es, esta línea de tendencia, que tengo acá, la misma forma que rompió, en forma falsa, por acá arriba, entonces no mucho, más que decir, respecto a esto, y los robots, para que tengan una idea, de lo que nosotros, estamos programando, para que, para que hagan, tuvieran un festival, a ver si está, acá queda más claro, bien, un festival aquí, en la sesión, asiática y europea, verdad, esta es la sesión asiática, hace un break even, y una, y una toma de beneficios, de primera de scalp, y después hace, de vuelta, otra entrada, en corto, verdad, que saca profit, y después la otra, es, termina saliendo, en el cambio, de la JTHMA, y después hace, un largo aquí, en esta zona, justamente del pivote, toma beneficios, y toma acá, el trail stop salta, verdad, por cambio de la, de la, de la JTHMA, bien, y aquí, como ven, hace una, una entrada, en corto, que toma un target, y sale, el trail stop, con el cambio, de la JTHMA, y acá, quiero que vean, como el mercado americano, verdad, el robot, empieza a quedar, chopeado, verdad, porque en este, sale, verdad, en break even, después otro break even, verdad, después toma un stop loss, verdad, y toma otro stop loss, y recién aquí al final, justamente cuando, cuando corrompe por debajo del pivote, toma, para que se hagan una idea, de lo que a nosotros aquí, esta estrategia, nos da, bien, estos son 30 días para atrás, teniendo en cuenta un mes, de proyección de estrategia, verdad, y si se quiere, mostrar, los tres que hace, verdad, el sistema automatizado, acá están todos, verdad, el sistema automatizado, lo que está haciendo, bien, y entonces está mostrando, justamente, la cantidad de contratos, verdad, uno o dos contratos, y por el otro lado, para hacer una estimación, de retornos del día, bien, aquí tienen una idea, de retornos por día, utilizando esta estrategia, pero vamos a estar hablando, mucho mejor, de esto, en el próximo webinar, el próximo lunes, con bolsa.com, que vamos a estar mostrando, más en detalle, simplemente, para que se hagan una idea, y ya lo tengan en cuenta, la estrategia, ha tenido, varias pruebas, y nosotros hemos estado, probándolo, en dos otros, en otros dos computadores, además de este, del que estoy hablando, y en el que estoy mostrando este, esta estrategia, y para que se hagan una idea, solamente funciona bien, y sin ninguna falla, a no ser que lo estén supervisando, en una desktop, verdad, o sea que, no recomendamos utilizar laptops, para el sistema automatizado, preferimos una computadora, de escritorio, bien, y que tenga todo el cableado, y después, bueno, vamos a estar hablando también, de lo que consideramos necesario, después de los ensayos y errores, que hemos hecho, en los dos tipos de computadores, bien, de cuánto es, lo que nosotros estimamos, que es más conveniente, que se tenga, de equipamiento, para que funcione, todo, verdad, de la mejor forma posible, bien, entonces, estamos en esa serie de testeos, de performance, y a su vez, les digo, que hay una buena diferencia, entre lo que hace, y lo que nos hemos dado cuenta, que hace, la performance, con una laptop, y la performance, con una desktop, bien, entonces, vamos a estar recomendando, porque habían algunas diferencias, en cuanto al llenado de órdenes, con una y otra máquina, que realmente son, son bastante, bastante considerables, bien, bueno, nos vemos mañana, en la sala de trading, a ver si el mercado expande, porque somos traders de tendencia, chau chau.